Bueno, he estado utilizando el Huawei P40 Pro como teléfono personal y me parece un telefonazo. Creo que tiene una construcción super premium, una pantalla de altísima calidad, pero lo que más me ha gustado es la interacción que tiene con sus propios productos, como por ejemplo con estos auriculares, los Huawei Privats Pro, que por cierto hice un vídeo sobre ellos la semana pasada, así que os dejo una tarjetita por aquí. Pero todo esto queda en segundo plano porque en este teléfono no tenemos los servicios de Google y creerme que esto marca muchísimo la diferencia. Y para quien ande un poco despistado, decirle que no tiene los servicios de Google porque Donald Trump en 2020 vetó a Huawei, así que desde entonces no puede hacer uso de los servicios de Google. Si no lo hacía no dormía tranquilo. Así que en el vídeo de hoy vengo a contaros qué tal es la experiencia con un teléfono que no tenemos los servicios de Google, si tenemos alguna solución para instalarlos y si esas soluciones son buenas o no. Antes de ir con el vídeo toca agradecer a la tienda Bilbo Truque, que es la tienda que me ha cedido este Huawei P40 Pro, así que desde aquí muchísimas gracias. Os dejo como siempre el link en la descripción del vídeo, así que luego podéis ir y echarle un ojo. Así que no me enrollo más y vamos a ver si merece la pena comprarse un Huawei a día de hoy o no. Como os quería contar, desde el principio he formateado el teléfono porque como os digo lo he estado utilizando varios días y tenía bastantes aplicaciones, así que lo he formateado y lo primero que tenemos que hacer cuando arrancamos el teléfono es conectarlo a nuestra cuenta de Huawei. Si no tenemos una, tendremos que crear una. Yo por suerte ya la tenía. Después vamos avanzando hasta que llegamos a un punto donde tenemos que hacer una copia de seguridad, pero como veis no podemos hacer una copia de seguridad utilizando nuestra cuenta Google, que es lo que suelo hacer yo con todos los teléfonos que pasan por el canal. Pongo mi cuenta y se acabó. Tengo absolutamente todo. Pero en este caso no podemos porque como ya os he dicho no tenemos los servicios de Google, así que ¿qué dos opciones tenemos? Pues una, lo configuramos como si fuera un teléfono nuevo, completamente nuevo, sin ninguna aplicación o bien podemos clonar nuestro teléfono antiguo en el nuevo, que es lo más cómodo con diferencia porque al final volcamos nuestros contactos, nuestros mensajes y nuestras aplicaciones. Es que si no tenemos que hacer todo de cero y me parece una locura. Para clonar nuestro teléfono antiguo en el nuevo, Huawei nos pide que nos descarguemos en el teléfono antiguo una aplicación que se llama Phone Clone, que la podemos encontrar fácilmente en el Play Store. Y de primeras parece que todo va a funcionar bien y que va a ser muy sencillo, pero la primera en la frente. Tenemos que escanear el código QR y no funciona. Tenemos que hacerlo manualmente. No es ningún horror, pero ya empezamos bastante mal. Con este método se han pasado todas las aplicaciones menos las de Google, porque las de Google no las podemos tener. Eso de manera oficial. Esperaros un poco que más adelante os lo cuento. Lógicamente, el teléfono también trae algunas aplicaciones preinstaladas como estáis viendo, además de otras aplicaciones que recomienda. Sí, sí, son aplicaciones que no están instaladas, pero las recomienda. Y curiosamente, alguna de ellas está pensada para traviesos y traviesas. Después del veto de Estados Unidos a Huawei, lógicamente no puede hacer uso del Play Store, de la tienda de aplicaciones que tenemos en todos los Android. Por lo que Huawei tiene su propia tienda de aplicaciones que se llama App Gallery. ¿Y qué tal es el App Gallery? Pues sinceramente me parece que deja muchísimo que desear. Me parece que hay muy pocas aplicaciones. Lógicamente ninguna de Google, pero fuera de eso me parece que tiene muy pocas aplicaciones. Muy, muy pocas. Y es que lo más triste es que a veces descargando alguna aplicación no nos descarga o mejor dicho nos instala directamente la aplicación. No, no, nos lleva a la página web de la aplicación, por ejemplo WhatsApp, y ahí te descargas el APK. Luego ese archivo lo tienes que instalar tú manualmente y entonces ya tienes la aplicación instalada. O sea, nada que ver con el Google Store que coges, le das a instalar y ya hace todo automáticamente el teléfono. Pues no, en este caso tenemos que hacerlo manualmente en algunas aplicaciones. Y en el WhatsApp pues hay que hacerlo así. Que encima cuando instalamos aplicaciones de esta manera no se van actualizando. Un desastre. Y claro, como no tenemos los servicios de Google, tampoco podemos recuperar una copia de seguridad que hayamos hecho en nuestro antiguo teléfono. ¿Por qué? Porque eso se guarda en el Drive y eso pertenece a Google. Así que no podemos recuperar nuestro chat del teléfono antiguo. Punto. Empezamos de cero. Ya veis que de esta manera son todo, pegas, pocas aplicaciones, que si te tienes que bajar un APK luego instalarla a tu mano, que si tienes que aceptar orígenes desconocidos, es un auténtico rollo. Pero esto, ¿tiene solución? Pues yo he probado varias cosas y la primera que he probado es descargar el App Store de Amazon. Es decir, la tienda de aplicaciones de Amazon. Y podéis ver que el número de aplicaciones es bastante lamentable también. O sea, hay muy pocas, son bastante inusuales por no decir malas, porque no las he probado, no puedo decir que sean malas. Pero sí bastante inusuales. Así que tampoco es una tienda de aplicaciones donde te vayas a encontrar muy cómodo. Pero por lo menos las que te descargues de esa tienda se van a ir actualizando. Algo es algo. Y ya teniendo el App Gallery y el App Store de Amazon, podemos decir que tenemos todas las aplicaciones que necesitamos en el día a día. ¿Y qué pasa con los que queremos sí o sí las aplicaciones de Google? Pues bueno, he encontrado dos soluciones. O por lo menos lo he intentado. Lo primero que intenté fue descargarme la aplicación Petal Search del propio App Gallery. Y aquí podemos descargar aplicaciones de Google. Sí, sí, estáis oyendo bien. Podemos descargar directamente aplicaciones de Google. Por ejemplo, Google Maps. Pero de nuevo, consiste en llevarnos a una página y que nos descarguemos una pk. Ya os he dicho antes, esto es malo porque al final no se va a actualizar la aplicación. Pero también tiene otra cosa mala, que es de una aplicación de terceros, que estamos instalando algo que no sabemos ni lo que tiene, y puede venir con virus. Así que muy recomendable, pues no sé si es. Eso sí, no os lo niego, funciona. También parece que podemos descargarnos YouTube y YouTube Music, pero no son las aplicaciones en sí, sino que nos crean un acceso directo a la página web de YouTube y YouTube Music. Es una castaña como una casa. Así que esta solución tampoco me ha convencido demasiado. El segundo método creo que os va a gustar bastante más que este primero. Se trata de la aplicación G Space, que se puede descargar tranquilamente en el App Gallery. Gracias a esta aplicación, vamos a poder descargar todas las aplicaciones de Google, absolutamente todas. Y esto se puede hacer porque con esta aplicación lo que hace es simular que tenemos otro teléfono, otro teléfono Huawei, que sí tiene los servicios de Google. Sí, se puede decir tranquilamente que estamos haciendo un poco de trampa. Pero con esto, no solamente nos da acceso a las aplicaciones de Google, sino que nos lleva al Play Store. Y esto es un puntazo mire por donde se mire. Porque no solamente vamos a poder descargar las aplicaciones de Google, sino que vamos a poder descargar todas las demás. Y esto es muy positivo. Ahora bien, ¿qué tal funcionan las aplicaciones de Google? Por ejemplo, YouTube Music funciona bastante bien, pero es verdad que de vez en cuando se cuelga. Y esto es súper molesto cuando lo llevo conectado al coche. Porque no puedo andar en el coche con el móvil ahí desbloqueándolo, dándole al Play, que sí tal, que sí cual... No se puede andar así. Luego, otra aplicación que uso un montón es Google Keep, que la uso sobre todo para hacer los guiones de este canal. Y no me funciona, no se sincroniza con la nube y no tengo ni una sola nota. Y creedme que tengo un montón. Se queda ahí pensando y nunca llega a cargar absolutamente nada. Por último, comentaros que en la aplicación de YouTube no tengo ni una sola pega y me ha funcionado perfectamente. Ahora bien, sí que me da la sensación de que está un poco anticuada esta aplicación. Lo digo sobre todo por la ventana flotante, porque no se puede reescalar, cosa que sí puede hacer perfectamente en mi Pixel 6 con Android 12. Seguramente ese sea el problema, que en este teléfono nos hemos quedado en Android 10 y Huawei no puede actualizar esta versión. Así que queda muy claro que este método es el mejor de los que he probado para tener las aplicaciones de Google en este Huawei. Ahora bien, también hemos podido ver que son aplicaciones que no son perfectas, que tienen fallos y no corren como en otros teléfonos que tienen los servicios de Google. Así que es un método que sí, funciona, pero a mí no me convence. Bueno, llegamos al final del vídeo donde hay que sacar conclusiones y la pregunta es, ¿qué me parece la experiencia que ofrecen los teléfonos Huawei actualmente sin tener los servicios de Google? Pues me parece que es una pelea constante y sobre todo innecesaria. Tenemos un montón de teléfonos en el mercado como para ir a por un teléfono Huawei donde todo se complica, absolutamente todo. Incluso se complica el copiar todo de nuestro teléfono antiguo a este. Para mí, en la actualidad sería imposible tener un teléfono Huawei como teléfono personal, porque al final estoy con YouTube Studio para contestaros a los comentarios desde el móvil y en este teléfono pues no lo puedo tener. Y si lo quiero tener, me lo tengo que descargar de una aplicación de terceros y cosas que ya os digo que no hacen falta. Ahora bien, que vienes y me dices, oye Asir, yo no quiero utilizar para nada los servicios de Google, no los necesito, no los quiero para nada. ¿Me recomiendas un teléfono Huawei? Pues sí, te recomiendo un teléfono Huawei de estos de gama alta, pero vamos, al 100% te recomiendo un P40 Pro, un P50 Pro, porque son telefonazos que han bajado muchísimo de precio por no tener precisamente los servicios de Google. Así que si tú no quieres los servicios de Google, te vas a llevar un telefonazo a un precio muy muy bueno. ¿Recomiendo al gran público que se compre un teléfono Huawei? Pues evidentemente que no. Y como siempre os digo, esta es mi opinión, pero me gustaría muchísimo que me dejarais abajo en comentarios la vuestra. Si estáis de acuerdo conmigo, si pensáis que es una buena opción de compra en Huawei sin los servicios de Google actualmente, pues bueno, como siempre, os leo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que si es así me dejéis un buen like, una buena suscripción por aquí y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego! ¡Gracias!